Si ahí está Don Cangrejo, eh, pareciera que está en una prisión por quizás, probablemente tocar una menor de edad... Y acá estamos en fondo de bikini, es una mierda. Esta mierda... ni siquiera es un mod de GTA. Parece un mod de GTA V, pero no lo es. Jugué el coche. ¿Cuándo no haciendo acá...? Este juego tiene más glitch. Pues vamos a ver qué aventura nos esperan acá. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Uh, qué difícil que es manejar el... No jodas, no jodas. ¿Qué? ¿Qué mierda pasó? No entiendo nada. No lo entiendo. Eso fue muy raro. ¿No? Exacto. Y eso... Bueno, vamos a trabajar de cosas 100% legales Guiño, guiño Guiño, guiño ¿Y qué le pasa a eso? Hijo de puta No se mueren No Ah Ah, shit Aquí vamos de nuevo Chao, concha de tu madre Hay que tener cuidado con esos escuaces de Plandon Porque te recagan a trompadas y son inmortales No los podes matar de ninguna forma Ya lo intenté Dos Ah, viene Corre, no mires atrás Ahí viene Tres Ese pozo no me pienso volver a tirar ahí Porque me cago muriendo Ahí vienen, ahí vienen los negros Me faltan dos Me faltan dos estúpidos frascos No sé dónde están Cuarto, ahora sí Falta uno Ah, déjeme en paz la reconcha de su madre Listo, la última Vamos con el Bob drogadicto esponja De una vez por todas El Bob drogador El Bob drogador Miren ahí pobrecito Está rechomierda F***, gracias por mucho mr. Krabs Oh, eres un savever Si quieres comprar más cosas buenas, ve a ver a Patrick, que está en el otro lado de la ciudad. Oh, Mr. Krabs, ¿estás haciendo Ketamine? ¿Qué diablos? Tienes que ir a la nube. Toma la vida de tu hombre. No jodas. Encima me mandan matar a unos tipos. GTA bajo el mar. Acá está, el primero. A ver qué hace. ¡Ey! No, vienen estos giles. ¡Corre! ¡Y me emputan uno real! ¡Malpa Dios! ¡Ah! Hijos de puta. Ahora sí. Déjame en paz. Quiero matar. No se defiende este pelotudo. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Acá están los otros dos. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, hijo de puta! No, no. No, no. Ahí está. Se cuase ese plankton con el casco en la cabeza. Se cuase ese. ¿What? Hay dos tipos muertos ahí. ¡No! Sigue vivo, sigue vivo. Ahí está. ¡Por fin! Me falta uno, me falta uno. Muere, hijo de puta. Dale que vienen estos pelotudos. Ni siquiera se defienden encima. No. Estos tontitos. ¡No! Que acá está. ¿Cómo cuesta manejar este botemobile de mierda? Ni siquiera se defienden. Allá vienen los otros. ¡Muere, hijo de puta! Ahí está, por fin. ¿Qué, le temen al coche o qué? Al botemobile. Le temen al botemobile y allá se escapan. ¡Suscríbete! 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 Ok, eso fue raro. Se supone que debería poder entrar. ¿What? Ahí está. Está muggeado esto. Active. El modo drogas. Y si te ofrecen drogas. Simplemente di no. Si hubiera sabido antes. Lo usaba contra esos pelotudos que me corrían. Hey, Mr. Krabs. I need you to sell these drugs to Sandy. She is in town. Make sure you get my money. Se me cambió la cámara. ¿Qué? Se me cambió la cámara. Ahora soy en primera persona. Bueno, vamos igual. Ya fue. Una prosti. What? No entiendo nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? no me están cargando piñas tontitos, bueno no le entendí nada pero la cosa es que tengo que ir a matar planton al balde de carnada y ganar supongo, como entro de adentro es la gran pregunta what? estoy adentro? creo que tengo que ir por ahí pero para eso voy a tener que utilizar y esquivarlos prácticamente, no sé si dispara a la derecha o a la izquierda bueno, vamos a probar bueno allá está la llave, allá está la llave no puedo agarrarla no ahí está, acá está, acá está, la tengo no, déjame en paz, déjame en paz me voy a la mierda, me voy a la mierda me voy a la mierda ah, Mr. Krabs, you are finally here, now, play me in a coin toss to decide my fate play coin toss tengo que tirar una moneda, que? tienes hasta los cojones hijo de puta a tomar por culo oh my god, oh my god estás literalmente muriendo bueno, si te gusto ya sabes que hacer compartir y todo eso avisarle a tus amigos que hay un nuevo youtuber en crecimiento y soy yo ah por cierto, los links de cada juego raro que juegue de cada juego normal que juegue de cada hack o hackron como quieras llamarlo de cada ISO modificada de cada mod que use en cualquier juego de cada textura de cualquier cosa que juegue siempre voy a tratar de dejarlo abajo en la descripción para que se lo descarguen y si no saben cómo instalar alguna de esas cosas raras solo lo ponen en un comentario y ya está bueno, eso es todo por ahora chau